Que primero, muy contento de visitar este establecimiento en la ciudad de La Banda de Riosalí, concretamente en El Palomar, una escuelita República del Perú, que ya la hemos visitado por segunda vez en este ciclo lectivo 2022. Nos habíamos comprometido a arrimarle algunos guardapolvos, traerle mochila para todos los chicos, y qué importante esta novedad de que la vez pasada cuando hemos venido, nos decía la directora, los docentes, que estaban en una matrícula de 180 chicos, con este sistema presencial, y hoy la verdad que están superando más de 300 chicos, qué lindo que los chicos están volviendo a la escuela, están volviendo a aprender, y están donde deben estar, estudiando, aprendiendo. Trabajamos en equipo guiado por el gobernador, ¿cuáles son los hechos concretos, los datos concretos? El primero ha sido señalado y es que la escuela ha duplicado su matrícula en lo que va desde el comienzo de clase, es decir, los chicos han vuelto a la escuela, y ahí quiero agradecer nuevamente a los equipos y a las docentes que nos ayudó a ir buscándolos casa por casa. Y lo segundo es la inversión. A los kits escolares le sumamos una inversión por decisión del gobernador de la provincia en el Plan Integral de Obras Escolares, de 16 millones de pesos para que la Escuela República del Perú cuente con su propio comedor, con su propia cocina. Solamente es el compromiso día a día, de que tenemos para con nuestros niños, especialmente las escuelas públicas, por eso no es casualidad que hoy nuestro Ministro de Educación ha anunciado una inversión de más de 16 millones de pesos para la cocina de esta escuela, que en menos de 60 días seguramente ya comenzarán a sobrar y se empezarán a ver estos avances que son en beneficio, en especial de los chicos, para que los chicos puedan tener su comedor. Como lo venimos haciendo todos los días a lo largo y a lo ancho de la provincia, sea en capital, sea en un municipio del interior, en una comuna, siempre estamos recorriendo las escuelas. Es por eso que nosotros estamos fortaleciendo todo el sistema educativo.